Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos el día de hoy les voy a mostrar una de las nuevas novedades que Free Fire nos acaba de traer Ah caray, eso si me interesa eh Y se trata nada más ni nada menos que del nuevo evento web Graffiti de Steffi Así que vamos a entrar al evento para ver como es que funciona y pues también a ver si sacamos algo bueno de este evento Y bueno amigos ya estamos aquí dentro del evento y pues lo primero que podemos ver aquí es que este evento estará disponible hasta el día 8 de junio Así que pues aún tenemos varios días para poder sacar algo de este evento Pues si wey no mames Bueno este evento funciona de la siguiente manera Como pueden ver aquí el giro les va a costar 9 diamantes Y pues simplemente esto te va a seleccionar automáticamente un premio al azar Uy si ya está muy creíble Así que le vamos a dar en girar Ahora le vamos a dar en confirmar Y esto automáticamente nos estaría seleccionando un premio al azar Y bueno en este caso me dieron una cajita pasión del fútbol B Así que por 9 diamantes yo creo que está bien Ahora si ustedes quieren volver a girar este evento Igual les estaría costando 9 diamantes más Así que yo le voy a girar una vez más Le doy en confirmar Y pues esta vez me acaba de salir un zafiro Pero como yo quiero a la mascota del zorrito Pues le voy a seguir girando hasta que me salga Y bueno me salió una caja de armas Casanova por 9 diamantes Pues está muy bien Así que vamos a girar otra vez más por 9 diamantes Y pues esta vez me acaba de salir el emote del zorrito No manches Es en serio Es que yo quería a la mascota No al emote Pues si wey no mames Pero bueno no importa Le giraré una vez más por 9 diamantes Y pues como pueden ver Ya me salió la mascota Y pues prácticamente todos estos premios Me salieron por un total de 45 diamantes Puta que ofertor Lo cual para mi está demasiado barato Ahora si quieren pasar a sacar los premios de color púrpura Deberán gastar 99 diamantes Para que así puedan desbloquear estos 4 premios más Que les estarían costando 99 diamantes cada giro Eso no me lo esperaba De igual manera para sacar los premios de color dorado Tendrás que gastar 199 diamantes más Para desbloquear todos estos premios Vaya no encuentro fallas en su lógica Y bueno amigos Así es como funciona este nuevo evento web Graffiti de Steffi Así que si te gustó el video No olvides suscribirte Dejar tu comentario Y dejar tu like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!